Tras la controversial convocatoria para los próximos amistosos de la selección mexicana José Juan Macías envió un claro mensaje en redes sociales Ante esto Estados Unidos ha buscado capitalizarlo Pero al parecer sus sueños por más empeño que le pongan no se podrían hacer realidad Con información de Fox Sports se dio a conocer que el seleccionado de las barras y las estrellas Le extendió una invitación a José Juan Macías, jugador de León Para ser parte de dicho equipo y volverse estadounidense Pero antes de que más de uno se emocione, tenemos que darles una mala noticia El periodista de FIFA Martín Palacios señaló en redes sociales que Macías al haber participado en la Copa del Mundo Su peinte celebrada en Polonia, asegura que es imposible que pudiera fichar con otra selección Pues ya por toda la playera tricolor Además de que la Esmeralda nació en Guadalajara, Jalisco Y no tiene al momento algo que pueda ligarlo con la nacionalidad estadounidense Por lo que se presume que pedirían un permiso especial para jugar con los estadounidenses Pero todo indica que sería inútil En dos torneos vistiendo la camiseta de los panzas verdes El juvenil ha marcado 15 anotaciones Siendo un referente en el esquema de Ignacio Ambriz Por si fuera poco, el semestre pasado fue el único mexicano en el top 5 de goleadores Y en el actual se encuentra en el primer lugar empatado con Maximiliano Salas con 5 tantos No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte Suscríbete aquí ¡Aquí! ¡Aquí!